Hola amigos, ¿cómo están? Muy contenta aquí. Les doy un saludo a todos los ciudadanos peruanos y al mundo. Y bueno, aquí al grano. ¿Quién gana las elecciones hoy en Perú? Las gana Fujimori. Keiko Fujimori. Aquí les doy esta primicia, sí. Este, al grano, al punto y a lo que va. Mucha gente ha salido aquí en los Estados Unidos a votar. Peruanos residentes en otros países. Este, sí. Gana Keiko Fujimori, señores. Gana ya pronto. Muchos besos, muchos aplausos y bendiciones a Keiko y al Perú. Están eligiendo con cabeza, no con el corazón. Eso es muy bueno, señores. Entonces, los quiero mucho. Muchas bendiciones, suerte. Si gana la señora Keiko Fujimori. Lo vuelvo y lo repito. Gana Keiko, Keiko. Grábeselo. Primera mujer y la historia latinoamericana también. Bueno, no historia latinoamericana, la parte del sur. Porque son prácticamente de la parte de la derecha, de la parte democrática. Porque acuérdense que en Chile también estaba la señora esta, que no me acuerdo, que es la señora que está en la ONU ahora, que es la señora que no hace nada. La chilena, se me olvidó el nombre de ella. Pero, historia para el país de Perú, una mujer en el sur. Yo digo historia para los países del sur, que son hermanos, que son Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Panamá y Bolivia. Para la historia de los países hermanos de la Gran Colombia, de la Nueva Granada, del mundo. Yo, y de nosotros los sudamericanos, muy contenta. Agarren ejemplo Venezuela, agarren ejemplo Colombia, agarren ejemplo otros países. Las mujeres tenemos que liderar. Tarde o temprano, todos los países sudamericanos tienen que tener una representante mujer, señores. En las manos de las mujeres está la verdad, está la vida, está el nuevo renacimiento, a la historia de una nueva democracia en el mundo y en el mundo latinoamericano. Y como decir, las mujeres estamos abiertas a todo. Somos, como decir en inglés, open mind. Y la mujer es la más digna y mejor para dirigir un país. Pero las mujeres actuales de ahora, no las mujeres de antes, como la mujer esta de Argentina, que es una farsante, una mujer que no es estudiada, creo, que solo se hizo presidenta y es una tremenda corrupta, diabólica, porque su marido era, fue presidente. No me acuerdo el nombre de esa mujerzuela. Ok, bye, los quiero mucho. Keiko, adelante vas a ganar. Va a triunfar la democracia en el Perú. No se quiere en el Perú. Ya Venezuela. Nada que tenga que ver con el comunismo, la pobreza, la pobreza mental. Y bueno, después les seguiré hablando. Eso era todo. Chao.